Soñar Vivo traicionándome La soledad es tan difícil de aguantar La verdad es tan difícil de escuchar Pero sé que de la nube hay que bajar Porque el tiempo ya Seguro la hora de mirar Lo que mi corazón no ve Poner delante la razón Que se le golpea Aprender Te dice que te quiera Mas no puedo seguir ciega Es momento de pedirle Al corazón que ya no hable con mi Ya no hable con mi No más Basta de jugar con mi querer Por favor Será Mejor dejar a un lado que te ame La soledad es tan difícil de aguantar La verdad es tan difícil de escuchar Pero sé que de la nube hay que bajar Porque el tiempo ya Llegó la hora de mirar Llegó la hora de mirar Lo que mi corazón no ve Poner delante la razón Que se le golpea Aprender Me dice que te quiera Me dice que te quiera Mas no puedo seguir ciega Es momento de pedirle Es momento de pedirle Al corazón que ya no hable con mi Ya no hable con mi Ya no hable con mi Aprender Que se le golpea Que se le golpea Aprender Me dice que te quiera Mas no puedo seguir ciega Es momento de pedirle al corazón que ya no, ya no, ya no, ya no Hable por mí, ya no, ya no Hable por mí, hey Hable por mí, no, ya no, ya no Hable por mí, no, ya no